La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el segundo encuentro de jefes de control interno en el cual se desarrolló una capacitación en el marco de la transición de gobierno 2023-2024, dirigida a entidades e instituciones territoriales del departamento. Creo que es una de las cosas más valiosas que tienen estos espacios y es que las distintas administraciones de todo el territorio del departamento de Nariño puedan venir, concentrarse durante un espacio para poder replicar en territorio todo el, sobre todo, cómo avanzar en la transición de gobiernos, cómo hacer un buen informe de gestión y un proceso de empalme adecuado. Sobre todo, hacen hincapié si pueden o no participar de las comisiones de empalme. Entonces ahí lo que decimos es claro que sí, es muy recomendable que lo hagan. Tanto así que ellos ahí juegan un rol vital de cara a evidenciar cuáles son los avances, hacer recomendaciones en materia de gestión que se vienen trabajando, digamos, entre otras cosas. Un encuentro muy bueno que nos da pie para realizar las entregas a las administraciones salientes y a las que van a entrar también para que ellos sigan la marcha del buen funcionamiento de su gestión para el nuevo cuatrienio que viene. Sí, la verdad es muy importante concluir a este tipo de eventos. Realmente no se había tenido la oportunidad, la posibilidad de tener este tipo de conocimientos en estos temas. Sí, desafortunadamente, con la anterioridad a las entregas anteriores, por lo general había habido siempre dificultades. Yo creo que con este tema que se abordó en este momento, pues ya se tiene la posibilidad de hacer una buena transición y empalme de los gobiernos locales y territoriales.